Y creemos en ese sentido que tenemos que, como gobierno, proteger las comunidades, sus recursos naturales, pero también las actividades productivas. Es en este sentido que el proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano. Pero queremos que este proyecto se integre, como otros proyectos más, al Plan de Desarrollo Regional de Cajamarca. Asimismo, aquí rechazamos posiciones extremas, el agua o el oro. Nosotros planteamos una posición sensata, el agua y el oro. Asimismo, nosotros señalamos que el estudio de impacto ambiental que fue aprobado en el gobierno anterior es un hecho jurídico. Pero lo que podemos hacer es mejorarlo, ampliarlo, podemos pedir que se aclare el estudio hidrogeológico para definir realmente, absorber las dudas sobre las lagunas que se podrían afectar y el trasvase. Es en ese sentido que el gobierno garantiza el abastecimiento de agua para todas las comunidades. Y en ese mismo marco exigimos a la empresa a que no nos vengan a hacer reservorios de cemento. Queremos la construcción de lagunas modernas para ese trasvase con tecnología de punta, como se hace en otros países que tienen también como principal economía la minería. Y es en ese mismo sentido que exigimos a la empresa que haga un mayor número de lagunas para asegurar que el beneficio de la minería alcance a todos, empezando para que haya más agua. Y también, insisto, esa agua tendrá prioridades. La primera prioridad, el consumo humano. La segunda prioridad, las actividades renovables. Y la tercera prioridad, las actividades no renovables.